Hola de nuevo, soy Fraylock Argento. Y ahora les traigo, el tercer episodio, de la segunda temporada de, Censura en las caricaturas. Para esta ocasión solo hablaré de una caricatura. Adventure Time. Hora de aventura en Hispanoamérica. Hora de aventuras en España. Aquí veremos una recopilación de escenas que fueron censuradas, principalmente porque esta serie contiene algunos contenidos no aptos para niños. Cabe destacar que, algunas de las escenas que mencionaré, se transmitieron con censura, pero luego se las removieron y la transmiten normalmente. O en algunos casos, Cartoon Network lo transmitía con censura, y otras cadenas de televisión las transmitían sin censura. No se olviden que si les gusta el video, comenten y compartanlo. Ahora sin nada más que decir empecemos. En el episodio, El Jardín de la Bruja. Se censura la escena donde Finn y Jake tratan de cruzar el río y al tratar de estirarse Jake se echa un gas en la cara de Finn. En el episodio, su héroe. Cortan la parte donde la anciana le dice a Finn que no debe hacer caso a un anciano, y Jake le dice a Finn, porque hay que hacerle caso. Que acaso ella no es una anciana también. Se censuró cuando Billy les muestra a Finn y a Jake el vacío en su pecho con su corazón a medio formar. Se censura cuando Finn muestra sus piernas y brazos mientras dice, la salvé, gracias a estos. En el episodio, el cuenta cuentos. Se censura la parte cuando Jake le vomita a Finn. En el episodio, poder animal. Se censura cuando el maestro de los gnomos hace que Finn haga un baile sensual en el tubo por ser muy vulgar. En el episodio, el monstruo. Se censura cuando los lobos traen el cuerpo del caballo muerto. Se censura cuando los lobos comen del caballo muerto. También se censuran los diálogos de la princesa grumosa, Stefania y Tzu. En el episodio, hora de aventura con Fiona y Jake. Se censura cuando Fiona le dice al dulce príncipe que lo dejará sin aliento. Se censura cuando enfocaban la cama del dulce príncipe. Se censura cuando dulce príncipe se desabotona la camisa y Fiona le dice, eh. Pérate. Se censura cuando el dulce príncipe se quitaba la camisa y salía la reina el ata. Se censura cuando Kate miraba juntos a Fiona y el dulce príncipe. Se censura cuando Kate le dice al dulce príncipe, hierba, estupendo niño. En el episodio, escalofríos. Se censura cuando la dulce princesa le pregunta, a Bimo quien es el fantasma. Se censura cuando la dulce princesa y el pan de canela dicen sus nombres. Se censura cuando Jake tenía en la mano el cráneo del pan de canela. Se censuran algunas partes de la princesa grumosa en el baño. Se censura cuando Jake le dice a la princesa grumosa, gorda. Se censura todos los diálogos de la princesa grumosa sobre su ex novio Brad. En el episodio, nadie te escucha. Después del estreno de este episodio, una imagen de la reacción de Finn cuando él mira a Jake actuar como un loco fue modificada, debido a que Cartoon Network pensó que la expresión en la cara de Finn era demasiado aterradora y perturbadora. En el episodio, la nueva frontera. En Latinoamérica no fue transmitido al final del episodio la escena donde el hombre banana baila, porque pudo haber causado epilepsia a los de ojos sensibles. En el episodio, el clóset de Marceline. Se censura la escena cuando Finn se rasca el trasero y está paranoico de que Marceline lo haya visto en ese momento. Cuando empieza a cantar Finn, originalmente la canción era de guerra, pero fue cambiada por otra canción. En el episodio, el calabozo de Patá. Se censura cuando una de las brujas frutales le dice a Finn que coma de la fruta y se le mete parte del pelo de la bruja frutal en la boca, probablemente porque se vería como un acto de seducción. Se censura cuando Finn decía que si no lloraba tendría un trasero congelado en vez de corazón. Se censura un pequeño fragmento en el que se ve una de las brujas devorando un corazón de manzana. En el episodio, incendio. Se censura cuando Jake se estrangula a sí mismo fingiendo que Finn lo ahorcaba. En el episodio, sueño de amor. Se censuró una parte en la que tronquitos y el cerdo se dan un beso con lengua. En el episodio, más allá del reino terrenal. En Latinoamérica, se cortó una escena de la canción de It's a Vistia Araña. En Estados Unidos, cantan una parodia a la canción, It's a Vistia Araña. Sin embargo en Latinoamérica, se canta la canción original. En el episodio, te recuerdo. En Latinoamérica, se censura cuando el rey helado dice que le gusta estar enredado en los cables y dice que es medio pervertido. En el episodio, el lich. Se censuró la escena cuando Billy y la anciana se están besando. Se censura la escena donde la dulce princesa experimenta con pequeños dulces, posiblemente por lo gráfica que es la escena, y por el hecho de que la dulce princesa no parece inmutarse de lo inmoral que resulta lo que hace. En el episodio, Dabey. En Latinoamérica se censura la parte cuando Finn parte en dos al dragón y se ve su interior. En el episodio, todo es tu culpa. Se censura la parte donde la dulce princesa borra la fórmula de la vida de sus cerebros. En el episodio, muchachito malo. Se censura el rap de Cake, y los diálogos de Fiona y Marshall lee durante el rap. Se censura cuando el rey helado mueve sus cejas rápidamente. Por motivos desconocidos censuran cuando las vikingas luchadoras pelean. Se censura cuando Marshall le muestra a Fiona que en realidad no lo había lastimado, sino que había atravesado un panquesito del dulce príncipe. Se censura cuando Marshall le dice, estoy herido chicas, en la escena de su falsa muerte, antes de decir, gravemente herido. En el episodio, el gran pájaro humano. Se censura una parte de Shergiot con la sirena. Se censura cuando Shergiot recuerda cuando azotaba a los duendes. Se censura una parte cuando Shergiot cazota la nariz de una de sus aves. En el episodio, Simone y Marky. Se censura cuando Marky dice que preparó el desayuno y que es, muffin de fideos y sesos del venado. En el episodio, una falla es una falla. Se omiten la apertura y los créditos en 3D. Se censuró una parte del vídeo de la chica comiéndose el cabello. Se censura un pequeño diálogo entre la mano de Jake y la dulce princesa por su doble sentido. Se corta un periodo en que la dulce princesa se lame la mano y cuando el rey helado se da muestra. Se corta un pequeño diálogo del rey helado después que la dulce princesa le levanta la ropa, debido a que tiene doble sentido. En el episodio, Vimo extraviado. Se cambia un diálogo cuando la burbuja le pide matrimonio a Vimo, en cambio la burbuja pide que sean amigos en la versión censurada. Se censura cuando Vimo le da una palmada a Chispa antes de cruzar el puente sin soporte. Se censura cuando Vimo le cubre la mano al bebé y dice que es hermoso. En el episodio, el banquete de la princesa. Se censura cuando la princesa inflable le muestra su interior a Finn. Se censura cuando el rey helado baila mostrando todo el trasero. Se censura cuando acercan el sapullido de Finn, tal vez porque se ve algo desagradable. Se censura una pequeña parte cuando el rey helado captura dos gatos. En el episodio, silencio. Se censura cuando una de las chicas con bikini, golpea a Jake en el suelo. También se censura cuando Jake la toma y lanza. Cortaron el mensaje al final del episodio, en memoria de Armin Mirzaian. En el episodio, el pretendiente. Se censura la parte en que Braco salta y sale del tanque de fuego. Se censura cuando Odoad le lanza el hechizo a Braco y este se comienza a deformar. En el episodio, terminó la fiesta, isla de señorita. Se censura cuando el rey helado le dice a la dulce princesa, hola nena. Se censura la escena donde el rey helado pone cinta a la boca de la dulce princesa. En el episodio, otras cinco pequeñas fábulas más. En Latinoamérica se censura cuando el conde Limonagrio se está comiendo al clon del conde Limonagrio. En el episodio, el caso de la princesa grumosa. Se corta un diálogo cuando Pete le dice a Finn y a Jake que son unos tontos. En el episodio, solo magos, bobos no. Se censura cuando la dulce princesa le dice a Starchy, ¿sigues creyendo que soy una idiota? Censuraron cuando el rey helado le pregunta a la dulce princesa si lo puede tocar de nuevo, ya que nadie lo había tocado en meses, y algunas reacciones de Finn y Jake. Se censura cuando la dulce princesa le dice a Ron James, pero que tonto usuario no mágico, ¿verdad? Es censurada la escena en la que Finn le pregunta a Jake si la dulce princesa está vestida de la cintura hacia arriba. Censuraron cuando el gran mago maestro de ceremonias escupe a Pancake. Censuraron cuando aparecen algunos prisioneros, posiblemente esto se debió a que la cara que tenían los prisioneros sería un poco traumático o terrorífico para la audiencia. Por último, se censura cuando la dulce princesa dice, estúpidos magos. En el episodio, el traje de Jake. Se censura la escena en donde Finn se lanza y cae en una cerca y dice, monta la vaquero. Se censura un diálogo de Jake, que recordara que se golpeó en su bolsa de perro contra la cerca. Se censura cuando la enfermera payaso da besos al aire. En el episodio, ser más. Se censuró cuando Jake conecta un cable a un snow, luego cuando están juntos vibrando, porque da una insinuación sexual. Se censura un diálogo donde Finn dice, que todo lo que vieron fue al idiota del tranvía y los de seguridad. En el episodio, fuego y hielo. Se censura cuando el rey hielado le dice a Finn y a la princesa Flama que se busque en un cuarto. Se censura cuando la princesa Flama quema la ropa interior del rey hielado. Se censura cuando el rey hielado le muestra su trasero protegido a la princesa Flama. En el episodio, muy mayor. Se censura cuando el clon del conde Limonagrio sale del conde de Limonagrio, después de que había sido digerido. En el episodio, tierra y agua. Se censura una parte cuando Jake se burla con su trasero a Finn cuando le gana. Se censura la parte cuando el rey hielado recuerda lo sucedido en Descongelando una boda, cuando él y Jake se casan por accidente. En el episodio, juegos de amor. Se censura una parte cuando Blargetta le da un abrazo de cuchara, a Guillermo. Se censura cuando el rey hielado se ofrece para casarse con la princesa Slime. Se censura una frase en la canción de Blargetta, tal vez más tarde podamos no molestar. Se censura cuando el mayor Plops explica la prueba de, la cuchareada. En el episodio, el tren calabozo. Se censura una escena cuando Finn mata a tres monstruos. En el episodio, hambre roja. Se censura un diálogo de Finn sobre la luz roja, por tener doble sentido. Se censura cuando Finn le pregunta a París si está vivo. Se censura una escena cuando Marceline le absorbe el color rojo a la dulce princesa. En el episodio, el pozo. Se censuraron todas las escenas que Jake grabó para Arcoiris, por una muy clara referencia sexual. También se censura cuando Finn pide ver el video de nuevo pero sin ver nada raro de Jake. Se censura una parte cuando Kehot le succiona la sangre a Joshua. Se censura un insulto a Jake, dicha por Kehot. En el episodio, el hombre cerveza de raíz. Se censura varias partes de las conversaciones del hombre cerveza de raíz con su esposa. Se censura cuando ella le dice, te extraño por las noches. Se censura cuando le dice que la mire para compararla con otras como ella. Se censura cuando le dice, si quiere que le baje la cama con el traje de sirvienta. Se censura cuando ella le dice, fue una gran noche, a lo que él responde, desde hace años que no bailamos así. Todas las censuras fueron relacionadas a la esposa del hombre cerveza de raíz al hablar de los problemas acerca de su relación. En el episodio, boda manzana. Se censura cuando la madre de tronquitos dice, una picante fábrica de boloñesa, y más diálogo sobre eso por tener doble sentido. Se censura el beso de lengua de tronquitos y cerdo. Se censura el beso de lengua de la madre de tronquitos con Wiat. Se censura una parte en la que una cerda de fondo se limpia el dedo con la lengua. Se censura una escena cuando el rey de O-O dice, mantengan al bebé en la canasta. Se censura cuando la princesa grumosa empuja a Finn y le dice, Finn, estás tocándome cuerpo de mujer. Se censura la escena final en la que cerdo pregunta si habrá cámaras y tronquitos responde que sí. Se censura la cara de sorpresa de la dulce princesa al final. En el episodio, Chiclebot. Se censura cuando Chiclebot narra una escena en la que se muestra a un individuo de rocas destruido. Se censura el gas que se lanza Chiclebot. Se censura una parte de la escena cuando Finn se sienta en el fuego. Se corta una escena cuando la dulce princesa ingresa al refugio de los chiclebos. En el episodio, el trono rojo. Se censura una parte cuando le queman la cara a pan de canela y le cambia el rostro. Se censura cuando Finn dice que Jake se quedó durmiendo con arcoiris. En el episodio, Betty. Se censura una frase del mago del bosque, oh, que tonto soy, y Bella Noche le pega. Se censura cuando Betty le dice, fenómeno, a Bella Noche. Se censura la escena del beso de Betty y Simón. En el episodio, mal momento. Se censura cuando la princesa grumosa ataca a la dulce princesa. Se censura cuando la princesa grumosa lanza un cóctel molotov al dulce reino. Se censura cuando la princesa grumosa le dice a Honia que la lleve a su casa, y cuando éste le dice a la princesa grumosa, que duerma en su sofá. Se censura gran parte del monólogo que la princesa grumosa dice mientras se siente engañada por Honia. Se censura cuando la dulce princesa toma vino en la dulce taberna. Se censura cuando la princesa grumosa le grita a la dulce princesa, pasteles de chicle. En el episodio, Limoncito, parte 1. Se censura cuando el conde Limonagrio se graba con un niño muy triste. Se censura cuando el clon del conde Limonagrio sale del estómago de su hermano. Se censura cuando un limón está saliendo del castillo y es llevado a la torre, y se escucha al conde Limonagrio gritar, te voy a comer. Y se escuchan sonidos de gritos y mordiscos, y al final Limonagrio dice, lo hice. Se censura cuando Limoncito está cantando y mueve su trasero. En el episodio, Limoncito, parte 2. Se censura una escena cuando el conde de Limonagrio lucha contra la gente Limonagrio. Se censura cuando el conde Limonagrio explota. En el episodio, los últimos deseos de Billy. Se censura cuando Finn imagina a Billy, y en su rostro aparece el Lich. En el episodio, despierta. Se corta la escena donde el dios de las fiestas y el búho cósmico están en el Yakutsi. En el episodio, escape en la ciudadela. Se censura cuando se desintegra la pierna de Martín y se corta la escena cuando cae al suelo quejándose. Se censura cuando se regenera la pierna de Martín. Se censura cuando le dice a Finn, coloca esa sangre en el agujero de pollo, refiriéndose a su hueso. Se censura cuando Martín le dice a Finn, ya me conoces, soy un hombre divertido, cuando él le pregunta que por qué lo abandonó de bebé. Se censura cuando Martín le dice a Finn, papi regresó. Tú y yo. Papi y bebé o debería decir, bebé y papi. Se censura cuando Martín le grita a Finn, debo ir a la tienda, mientras se escapa nadando. Se censura cuando Martín le dice al gusano, mastica más rápido, este chico se mueve muy rápido, mientras Finn va subiendo hacia él. Se censura cuando dice, que asco, cuando la espada de pasto se expande en el brazo de Finn. Se censura cuando se muestran restos de piel de Billy en el rostro del Lich. Se censura cuando el Lich le dice a Finn, estás solo, niño. Se censuran varias escenas cuando se regenera la piel del Lich. Se censura cuando Finn le grita a Martín, papá, basta. Se censura una escena cuando Finn está perdiendo su brazo. En el episodio, la torre. Se censura cuando Jake le muestra a Finn los brazos que la princesa Hot Dog y la princesa Slim le regalaron. Se censura una parte de la canción de Finn, donde explicaba cómo le sacará el brazo a Martín. En el episodio, cara triste. Se censura cuando el cartón de leche golpea el ojo de Goralina. Se censuran algunas escenas de la pelea de Goralina contra los trabajadores del circo. Se censura una parte cuando Nariz Azul mueve su trasero mientras baila en su actuación. Se censura cuando Jake lame la pintura azul de su mano con la que su cola usaba como maquillaje. En el episodio, Brisa. Se censura cuando la princesa Grumosa le dice a la princesa Cangrejo, no eres mi hombre, así que no toques mis grumos. Se censura cuando Brisa dice, tu flor se siente bien, sí, mientras toca la flor de Finn. Se censura cuando la princesa Lagarto hace un siseo al ver a Finn tocando la trompeta. Se censura cuando la abeja campesina le dice a Brisa, aléjate, de ese tubo de boloña, es asqueroso. Se censura cuando Brisa le dice a Finn, ahora puedes tomar de mi polen y ser uno de mis drones. Se censura toda la interacción de Finn con la princesa Grumosa y se reanuda cuando ambos están acostados durmiendo. En el episodio, muebles y carne. Se censura cuando Vimo dice, dame todo tu dinero, comisario de jamón sucio. Se censura cuando Finn le dice a las moras bobas, vengan por él. Se censura cuando Jake soborna al guardia por tercera vez con bolsas de dinero. En el episodio, algo grande. Se censura cuando Maja, menciona el nombre de la dulce princesa, que le robó la camisa. Se censura cuando el coronel Elotito dice, las mujeres de mi edad no salen. ¿Dónde se esconden? Necesito a una joven con un alma vieja para curar mi corazón. Y más tarde cuando grita, princesa, no o o. Se censuran las dos veces que se enfoca el cadáver del hombre cerveza de raíz. Se censura cuando el coronel Elotito ve a los chicos malvavisco caer quemados. En el episodio, hermano pequeño. Se censura cuando una mariquita toma una bebida y estrella su cabeza contra el vaso. Se censura cuando Woody Wooderson dice, ¿por qué me duelen mis partes? Se censura cuando la rata ninja le muestra la flama sagrada a Woody Wooderson. En el episodio, Ocarina. Se censura cuando Tv le dice a unos pequeños pájaros, estoy cubierto de noobs, tal vez por la razón de que los niños no sepan lo que signifique noob. Y se cambió por, estoy cubierto de aves. Se censura cuando Kim Kill One les dice a Finn y Jake, oh, y tiren la cadena después de hacer boom boom pero antes de usar papel higiénico y una vez más mientras usan el papel higiénico si van a usar mucho. Para no dañar las cañerías. Se censura cuando el pequeño hombre le dice a su amigo, sí, ya quiero lavar mi asqueroso trasero gordo, mientras arrastra su trasero en el rostro de Finn. Se censura cuando Jake le dice a Finn, Kim Kill One resultó ser una decepción y está bien. Pero, ¿por qué le haría esto a su pit plop plop? En el episodio, gracias por las manzanas, Giuseppe. Se censura cuando Giuseppe se tira un gas en el autobús, solo se oye el sonido que causa mientras enfocan al rey helado viéndolo. Se censura cuando Ron James dice, formaremos una nueva escuela de magia, mientras aparecen fuegos artificiales en la roca trasero. Se censura cuando Tronquitos dice, suave y despacio, oh oh oh, cuando aparece de sorpresa por el hechizo y se corta la escena de la cabeza de Ron James con el cerdo en la casa de Tronquitos. En el episodio, Nemesis. Se censura todo el lapso del capítulo cuando Mentita obliga a Maestro Paz, a bajarse los pantalones hasta obligarlo a comer tierra. Ese corte dura unos 32 segundos. Se censura cuando el hijo mayor de Maestro Paz le dice a él, papá, ¿puedo ir al parque a comer moscas? Y la respuesta que le da a su hijo, sí. Y bueno hasta aquí llega el video. Si les gustó, no se olviden de comentar y compartirlo. Ahora me despido, chao, nos vemos cuando me vean.